¿Qué es lo que se hable en la provincia de Misiones? Conociendo una nueva disciplina en materia deportiva. Conocer un poquitito más del trail running, con algunos datos que tienen que ver con su historial, una disciplina deportiva nacida ya por Egipto, según data las estadísticas que encontramos, por el año 3800. Otros datos nos acercan a 1995, donde la Federación Inglesa de Atletismo aceptó finalmente en esa época a este trail running como modalidad oficial. Está unida directamente a la experiencia de la competencia de extrafondo. Por ejemplo, algunos datos más. En Japón, los monjes budistas realizaban carreras extremas durante 300 días, corriendo 40 kilómetros cada día. En México, otro dato, indígenas durante más de 400 años, trazaron y recorrieron caminos de montaña para intercambios comerciales. Por caminos públicos a los que no tiene acceso el tráfico rodado, es la particularidad del trail running. Y en Posadas nos encontramos con practicantes de esa disciplina. Hay un grupo, obviamente, que también está desarrollando esta actividad, aprovechando los hermosos paisajes que tiene la provincia de Misiones. La charla para conocer un poco más con uno de los instructores, el profe Richard, y con Graciela Vera, que es practicante de esta disciplina deportiva y que se prepara intensamente para competir en una actividad nacional dentro de muy poco. El trail en sí es una carrera de aventura que se realiza dentro de la selva, o en este caso puede ser en arena. Hay muchas carreras de aventura a nivel mundial. Hoy en día acá a Misiones estamos dotados por la selva. Le da oportunidad a los inversionistas a hacer carreras de aventura. Hay muchas carreras de aventura, gracias a Dios, donde los posadeños o los misioneros podemos aprovechar eso acá en Misiones. ¿Están organizados, digo, a través de una federación, de una asociación, o cómo viene el tema en esta disciplina deportiva? Sí, la carrera de trail hoy en día está bajo la federación misionera, a su vez por la CADA, que es a nivel nacional, y la IAF a nivel mundial, exactamente. ¿Y qué características tiene? La carrera de aventura es un terreno irregular, es un terreno irregular donde ya se va a imponer medianamente al organizador, quien lo organice, si hay más lugares con tierra o lugares más agreste, sería. ¿Hay un tiempo determinado, digo, que pueda durar la competencia, o cómo se maneja eso? Sí, normalmente las carreras, dependiendo del organizador, puede organizar distancias de 10 kilómetros y hasta 100 kilómetros, o hoy en día están las 100 millas, que son 160 kilómetros. ¿Hay muchos adeptos en Misiones o hay que darle un empuje como para que se vayan en su mano? Sí, la verdad que, gracias a Dios, últimamente en los últimos 10 años avanzó muchísimo las carreras de trail acá en Misiones, lo había arrancado en el 2006 con las carreras de Fiat Adventure, con Federico Lausi, que hoy en día él organiza la carrera de Yabotí, que se hace en septiembre. Y después, a partir de esa, crecieron muchas, muchos organizadores acá en la provincia organizan muchas carreras muy lindas, que son la de Yabot Trail, la de, ¿cómo es?, en San Ignacio, en Jardín América, organizan muy lindas carreras hoy en día y hay que aprovecharlas, porque estamos en nuestra tierra colorada y hay que aprovechar nuestra provincia para conocerla también. Graciela Vera se acercó al grupo, ya venía corriendo hace dos años más o menos, aproximadamente, se acercó al grupo con nuevos objetivos, nuevas metas. Ahora en agosto se va al nacional de trail, así que, bueno, te presento a ella para que ella te diga más exactamente la carrera que ella va a correr en agosto. Perfecto, Graciela, un gusto. Hablame un poquito de qué te llevó a vincularte con esta disciplina deportiva. Sí, en primer lugar, muchas gracias. Comencé, me acerqué a Richard, le planté los objetivos para este año, que es la carrera, el campeonato nacional de trail en Famatina, La Rioja, el 25 de agosto, es un campeonato nacional, son 36 kilómetros de montaña, 12 vueltas al circuito y tiene la particularidad de este campeonato, que es evaluativo para el mundial de Villa Langostura, que por primera vez se hace acá en Argentina, ¿sí? Entre los días 15 y 17 de noviembre. Ese es el mundial de carreras de montaña. Así que ese campeonato otorga dos plazas, digamos, dos lugares, tanto para varones como para mujeres, para ese mundial. La nota está ilustrada por algunas fotos, que son muy lindas, muy hermosas, porque es una vinculación con la naturaleza. Es especial, además, participar en este tipo de eventos, ¿no? Exactamente, el contacto con la naturaleza es antiestrés, ¿sí? Yo siempre digo que el trail running para mí es una meditación en movimiento y Misiones particularmente tiene, su naturaleza es espectacular. Así que la naturaleza exuberante ofrece circuitos maravillosos, ¿sí? Cascadas, arroyos, cruces, cruces de arroyos, los barrancos, los cerros. Sí, la verdad que hay que disfrutar ese tipo de carreras, ¿no es cierto? Me imagino que por ahí arrancás la competencia con ganas de ganar, después con tanta paz que por ahí te da la naturaleza, querés llegar simplemente y disfrutar de todos esos momentos, ¿no? Exactamente, sí, 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 obviamente, sí. Se disfruta muchísimo, se disfruta muchísimo. Cada circuito tiene su particularidad, digamos. Cada circuito es diferente, sí, la verdad que sí. Hablame un poquitito de cómo es la preparación previa, físicamente digo, para participar en este tipo de competencia. Y se prepara, se entrena, hay que entrenar, hay que entrenar. Si querés disfrutar realmente, sí hay que entrenar, hay que entrenar bastante. Yo la verdad que Richard es genial como profesor, como entrenador. Nos apoya siempre a nosotros, al grupo. Y entrenamos, entrenamos en el gimnasio, entrenamos acá en la costanera. Tenemos un grupo bastante amplio, así hay muchos chicos. Así que sí, llevamos un entrenamiento bastante intensivo. Contame, reiterame un poquitito, ¿cuándo es este próximo desafío a nivel nacional? Sí, es el 25 de agosto. Me voy, así que estamos ajustando los detalles acá con Richard. Tanto la parte física como financiera también, que es importante. Así que a full, a full todo para tratar de representar a Misiones de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Correr una maratón, en sí influye, la maratón por ahí es correr 42 kilómetros, 195 metros. Esa es una verdadera maratón. Después las inferiores a esas son carreras. Pero correr en calle, obviamente que influye mucho de gaste físico. Las carreras aventura, por ahí tenemos, como dotamos de lugares como profundidad, que nos vamos a hacer algunos circuitos, ¿sí? O ahí cerca del CEPAR tenemos algunos circuitos lindos de tierra. Intentamos salir en los caminos de tierra para que, como es, tengamos menos impacto y ayuda a nuestro fortalecimiento de las piernas también. Necesitamos mucho trabajo de resistencia muscular y lo hacemos en lugares más agrestes, fuera de la costanera.